En más de 35 años, John Cruz Azul solamente tiene dos títulos de liga y sigue haciendo trastadas. Ustedes le dicen equipo grande ustedes. ¿Se acuerdan cuando llegaban a la Ciudad de México el mudo Aguirre y Mateus Doria? Que ya estaban firmados para Cruz Azul. Desde ahí todo mal, ¿no? Todo mal. Y te acuerdas de Marañado, y te acuerdas de tantos otros que llegaban lastimados, o que no llegaban, o que no los registraban a tiempo. Esta historia, a mí, yo no sé por qué le damos, o sea, nos sorprendemos tanto de que en Cruz Azul esté pasando esto. A mí no me extraña nada, si esto pasa desde los años, desde los años 90. Muy pobre. Desde los últimos años 90 pasa esto. Es muy pobre, es muy flaco, es paupérrimo lo de Cruz Azul, la verdad. No de esta temporada. Sí, de siempre. De hace muchos años, ¿no? Pero que llegue una nueva oportunidad, ¿no? Volver a creer para el aficionado, en verdad, imagínate. Yo, gracias a Dios, no le voy a Cruz Azul, pero para el aficionado de Cruz Azul, fue campeón en 2021, pero antes había sido campeón en el 97, pero antes había sido campeón en la 86-87. Y si eres fanático de Cruz Azul, ¿no tienes la ilusión de que esta vez se hagan bien las cosas? Claro que la tienes, y ojalá si lo hagan para toda esa gente. Y salieron campeones y echaron al técnico. Tú, Ed, no los habías visto ser campeones, Edi, ¿no? ¿A Cruz Azul? No los habías visto ser campeones, tú, Edi. Ah, no, bueno, el 96, sí, 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 sí los había visto. Que regresen. En el 97 tenías un año. O uno y medio, ahí. Que regrese Miguel Marín, que en paz descanse. Que regrese Nacho Flores, que regrese Quintano, que regrese el Calimán Guzmán. Todos ellos ya murieron. Pero las soluciones que están nombrando, mamita querida. Bueno, lo del oso puede ser bueno, ¿eh? El ruso está tan anonadado que de plano no quiso hablar. Pausa, volvemos. Esos ojos color azul. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.